Hola, soy Julio Torres, os voy a dar unas nociones sobre ultrasonidos y resistividad en hormigón. Y bueno, pues vamos a empezar. Intentaremos que sea lo más claro y lo más rápido posible. Pues nada, vamos a empezar en un principio por la evaluación y diagnóstica de la estructura por ultrasonidos, que es un método bastante fácil de usar y da bastante información, tanto en estructural como en probetas, también se puede usar en laboratorios. La norma que lleva este método es la 12.504, como tenéis ahí, parte 4, en la que, bueno, pues se determina la velocidad de impulso ultrasonico en hormigón endurecido, perdón, a través de las ondas longitudinales ultrasonicas. Está basada en la ley del cálculo de velocidad, de la física, de la velocidad es igual a la longitud partido del tiempo y, bueno, pues tiene unas pequeñas, unas, vamos, no es del todo parecida, ¿no? Porque la longitud es el trayecto que lleva la onda dentro del material o del hormigón y el tiempo es el tiempo de paso en esa onda por el material. Los aparatos y materiales, bueno, pues como veis son muy fáciles, los tenemos aquí en la mesa por si queréis echar un vistazo. Son un equipo ultrasonidos que lleva dentro un generador de impulsos eléctricos, un amplificador y un temporizador electrónico para poder captar el tiempo que tarda la onda en pasar de un transductor a otro, los palpadores o transductores y la probeta de calibración que lleva el equipo, normalmente casi todos los equipos comerciales llevan uno, y estos palpadores pues pueden, se diferencian en la frecuencia que pueden ir entre 20 kiloherzios y 150 kiloherzios. Bueno, entonces lo que hay que tener en cuenta es que usaremos un tipo u otro de palpador según las distancias a las que queramos medir. Cuando son distancias muy largas, pues los palpadores necesitaríamos que sean de baja frecuencia. Y cuando estamos midiendo en distancias muy pequeñas o cortas, que tienen también un mínimo del que no se debe de pasar, pues se necesitan frecuencias, se pueden utilizar frecuencias más altas para la medida. El gel ultrasonico, que es el gel o el producto de contacto que vamos a tener entre la superficie del hormigón y los palpadores del equipo, que lo único que hacen son quitar el aire entre las dos superficies, entre la del palpador y la del hormigón. Es necesario para que no haya este aire, como he dicho, en el que se propaga la onda mucho más lentamente y entonces nos darían errores de medida. Y una regla de un metro, bueno, como en cualquier otra inspección. El procedimiento, pues es muy fácil. En teoría lo primero que hay que hacer es elegir las zonas y tener en cuenta el método con el que vamos a medir. En estas zonas en la estructura, pues debemos ver las que son más representativas de la estructura que queramos inspeccionar y entonces tendremos o habrá que tener en cuenta el método que podemos usar de medida. El método directo, como tenéis ahí, pues es este de aquí, donde los palpadores están totalmente enfrentados y entonces la distancia más pequeña es la que hay entre ellas. Está el método semi-indirecto, que no se usa casi nunca, que se usa en dos caras. Y el método indirecto, que sí se usa bastante, sobre todo para, hay que calibrarlo previamente un poco, pero se utiliza para calcular profundidades de grieta o profundidades de coqueras o para ver, o también se usa cuando es imposible usar el método directo en una estructura. La segunda cosa que hay que hacer, pues es, como parece o debería de ser necesario, limpiar la superficie, pues o con un trapo o con una lija o con una máquina de amolar, lo que sea, para que la superficie esté lo más lisa posible y así el contacto pueda ser mejor. Pero nunca con agua, porque el agua, el hormigón, como sabéis, absorbe mucho agua y lo que hace es que nos va a dar errores de medida, aumentando la velocidad de ultrasonidos. El equipo hay que calibrarlo siempre, antes de empezar una medida, tanto en una probeta como en una estructura, y hay que irlo según el número de medidas que vayas haciendo, debes de ir calibrando cada cierto tiempo. Lo mejor, o la teoría la mejor, sería que cada dos o tres horas de medidas debería calibrarse otra vez el equipo, que se tardan, nada, cinco minutos, como muchísimo, y volver así y no tener errores acumulados en las medidas. Y luego, bueno, pues disponer de los palpadores, o sea, disponer de los palpadores a la distancia que necesites. Que normalmente lo que te dicen es que, bueno, perdonad, pero... Lo que te suelen decir los papers y la norma es que lo tienes que mantener entre 10 y 30 centímetros si el método es indirecto. Y mayor al doble de la distancia del diámetro si es el método directo. Los factores de influencia en estas medidas, porque como veis el método de medida es muy fácil. Pues hay unos cuantos y hay que tenerlos unos más en cuenta que otros. Por ejemplo, el contenido de humedad es bastante importante, ya que las diferencias entre medidas, entre una probeta que esté seca y una que esté al 100% de saturación, puede llegar entre el 20 y el 30% de diferencia. Entonces es un factor que hay que tener muy, muy en cuenta y saber, pues no sé, si se tiene un resistivímetro, que será la segunda parte que demos, que da más o menos el grado de saturación que tiene la estructura, para poder analizar los datos y poder dar medidas coherentes. La temperatura, como veis ahí en el cuadro, pues no afecta mucho o por lo menos bastante menos que la humedad, en la que hay en un entorno de entre 2 y un 5% o más o menos un 1%. Pero vamos, que en el rango donde se mide aquí en España, está, vamos, no tiene ningún tipo de error ni de desviación. La distancia de medida, pues también hay que tenerla en cuenta, porque no es igual, bueno, no es justamente la distancia de medida, sino el tipo de palpadores que se usan para la distancia de medida que queremos utilizar. ¿Vale? Como he dicho antes, pues necesitaremos un palpador con una frecuencia muy baja para poder medir en distancias muy largas, pues imaginaros que queréis medir cada 15 metros en una estructura, pues necesitaríais un palpador de unos 20 o 50 como mucho de kiloherzios de frecuencia. Mientras que para distancias más pequeñas, porque necesitáis una zona muy especial donde medir, pues necesitáis, podéis usar palpadores con frecuencias muy altas, que lo que tiene es mucha intensidad y se va, y la onda se disipa muy rápidamente por el medio. ¿Vale? Entonces también hay que tener un poquito en cuenta el tamaño de árido que tiene el hormigón, que bueno, pues cuanto más grande sea el tamaño de los áridos, pues mayor, menor frecuencia hay que usar para las medidas. ¿Otros factores de influencia? Bueno, pues tenemos la forma y el tamaño de la muestra, evidentemente. No es lo mismo medir en un puente que en una dovela solo, que en una probeta de laboratorio. Y bueno, pues en la bibliografía aparece este cuadro, en el que más o menos te dice con la frecuencia que tienes, sería esta distancia que viene aquí, que va en milímetros, son las dimensiones laterales mínimas, que al fin y al cabo es la distancia mínima en la que hay que poner los palpadores. ¿Vale? Entonces, bueno, pues según se tenga una forma u otra, o quieras medir en un sitio u otro, pues habrá que tener en cuenta este factor. El refuerzo, pues igual, el refuerzo, las barras de refuerzo del hormigón deberían de evitarse siempre que se puedan, y si no, pues hay que tener en cuenta que tienes más o menos un error de un 5 a un 10% según la densidad del armado. Y luego, como no, pues las grietas, fisuras y coqueras, que si encuentras alguna, tanto en una probeta como en una estructura, pues lo que te van a hacer va a ser disminuirte mucho la velocidad del hormigón. Y entonces eso dará información sobre cómo está el estado de ese hormigón. Bueno, pues los resultados que se dan con este equipo, pues obtenemos la velocidad de ultrasonido, con la cual se puede ver unos rangos que puede tener el hormigón de calidad. Hay que tener en cuenta también, que no lo he dicho, pero hay que tener en cuenta la edad del hormigón. No es lo mismo medir en estructuras o en hormigones de un año de antigüedad, que en alguno que tenga 20 o 25 años, en los que los poros y la estructura, la estructura de poros se ha cerrado y entonces variará la velocidad. Esto lo que suele pasar es que con el tiempo va aumentando la velocidad. O sea, en esta tabla sería que te dan calidades de hormigón cada vez mejores, según el hormigón. Claro está también, si un hormigón es malo el primer año, también lo será con el tiempo. Y entonces, bueno, pues según la bibliografía tenemos esta tabla, que es yo creo que la más característica o la que más se utiliza, donde podemos evaluar los hormigones según la velocidad que tenga de ultrasonidos. También podemos obtener la profundidad de grieta, que es un poco más complicado, puesto que primero, como veis ahí, se mide de manera indirecta y entonces lo que hay que hacer primero es calibrar las medidas haciendo medidas cada equidistante a diferentes distancias sin tener fisura para saber qué cambio hay de ultrasonidos con la distancia entre palpadores. Y una vez que se hace eso, se hace una recta, se representan y se saca la tangente y a través de esa ecuación de la tangente ya puedes trabajar y ya no cometes el error. Bueno, pues una vez que tienes eso hecho, para poder ver la profundidad, se utiliza la fórmula que veis ahí, donde x es la distancia a la fisura, porque tienen que estar equidistantes de la fisura los dos transductores, y el tiempo uno y dos son los referidos al tiempo que tarda la onda de pasar de uno a otro, del transmisor al receptor, para un espacio uno, que sería el tiempo uno, y para un espacio dos aumentándolo el doble de espacio. Y luego, por último, aunque es más difícil correlacionar estos factores, pues tenemos la velocidad de ultrasonidos, que como ya os he dicho antes y si no os he dicho os lo digo ahora, depende de las propiedades elásticas de cada hormigón, de la porosidad, de la relación agua-cemento que tenga, de la verdad de todo lo que eches al hormigón y la relación que puede haber con el módulo dinámico de elasticidad para poder hallar la resistencia a tracción. Pero eso es mucho más, las correlaciones son indirectas y hay que establecerlo muy bien, de manera específica, en cada hormigón y para cada situación. Entonces, con esto acabamos los ultrasonidos y ahora vamos a empezar un poquillo con la evaluación y diagnóstico de las estructuras por resistividad. Muy bien, pues tenemos dos formas, o aquí usamos varias formas de medir resistividad, que nos da, en hormigones saturados, nos da información sobre la conectividad de poros y el número o el tamaño de ellos, y en hormigones no saturados, nos da más o menos una información sobre el grado de saturación que tiene ese hormigón. Entonces, aquí en el instituto usamos dos, uno que es el método directo, que normalmente es el que usamos en laboratorio, que también es el llamado método de referencia, que va a través de la UNE 883988, parte 1, en lo que, bueno, pues se describe un método directo de determinación de resistividad para probetas de hormigón. Está basada en la ley de Ohm y tenéis ahí, pues, la ecuación que es con la que se calcula, que depende de un factor de forma y de la resistencia que se mida en el hormigón. Los aparatos o materiales, bueno, pues necesitamos un medidor de resistencia eléctrica, un resistivímetro, en el cual se, bueno, aplica una tensión o una intensidad de corriente sobre la probeta y mide respectivamente la intensidad o el potencial que recoge. Esto es para laboratorio, o sea, es solo para probetas. Se usan también electrodos metálicos, que aquí usamos mallas de acero, pero se puede usar cobre o algún otro metal que sea conductor, pero tiene que ser del mismo tamaño que la sección transversal de la probeta a medir. Como veis aquí un poquito, aquí abajo en este esquema, pues tenemos que estar los electrodos, las esponjas y un peso para que pueda medir bien y el resistivímetro. Y las esponjas de contacto, que deben de estar húmedas para que cierre el circuito y pueda medir el aparato. La preparación de probetas, bueno, pues según la norma te dice que para poder medir este tipo de probetas son o deberán de ser de hormigón endurecido, fabricada según la norma UNEEN 12.390, o probetas testigo extraídas según la otra norma UNEEN 12.504-1 y no deben de contener ni armadura y la geometría debe ser lo más regular posible. Normalmente se usan con bases paralelas y perpendiculares a la generatriz en caso de cilindros y caras perpendiculares entre sí si son prismas. Aquí tenemos una muestra de las probetas que se pueden usar. El método de ensayo, pues es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer en las probetas que vamos a usar para la medida, pues es que deben de estar saturadas, como hemos dicho al principio. Y para ello, pues, o se puede hacer nada más recién fabricadas o haber sacado las probetas de obra que se curan durante 28 días, como sabéis, sumergidas en agua, a una temperatura de más o menos unos 20 grados. Y para probetas curadas en cámara húmeda o testigos, se deben de meter en un sistema de vacío durante tres horas. Este más o menos es el montaje, aunque aquí no lo tengo, no tenía fotografía, en el que tenemos, pues, como un desecador, en el que primero meteremos la probeta, lo pondremos a sistema de vacío durante tres horas y luego introduciremos el agua para que, también a presión, para que llegue el agua a todos los poros posibles y esté lo más saturada posible. Y así se mantendrá 18 horas hasta cuando se vaya a hacer la medida. Si se tardan un par de días más, lo que se suele hacer es mantenerlas en el mismo estado, siempre en agua, húmedas, para que estén saturadas al 100%. El método de ensayo, pues, como hemos hablado antes, se usa el aparato que tenemos ahí, ese es uno comercial que tenemos aquí y, bueno, por lo que se mide la resistencia eléctrica, aplicando un campo eléctrico uniforme, mediante los dos electrodos que hemos comentado antes, que tienen que ser metálicos para que cierren el circuito y den medida, que se colocan en las bases de las probetas, y se suele hacer un número de medidas de dos en cada probeta o testigo. Las esponjas, como hemos dicho antes, deben de estar húmedas, con agua potable, y se debe de pasar antes una medida de resistencia de las esponjas y los electrodos para restársela a la resistencia total de la probeta. Y los resultados que nos da este ensayo, pues, son, como veis ahí, que es bajo, según la ley de Ohm, pues, una resistencia eléctrica en la que tendremos la resistencia del hormigón y de las espontes con los electrodos, a la que hay que restar esa resistencia que hemos dicho antes, que es como si calibraras el método, quitando la resistencia de las espontes para no cometer un error. Luego necesitas una constante de celda, que esta constante de celda es debida a la geometría de la probeta que vayas a medir, que normalmente, vamos, normalmente no, es el cociente entre la superficie de las bases donde van a estar los electrodos que hemos hablado antes, partido de la distancia entre los electrodos, ¿vale?, o la altura. Y la resistividad, pues, como veis aquí, pues, es con esta ecuación, que es la primera que poníamos, donde la resistividad es igual a esta constante de celda por la resistencia del hormigón. Y ahora vamos a hablar un poquillo sobre la segunda forma de medir resistividad, que es el método de las cuatro puntas o de Wiener, que se da en la norma UNEEN 83.988 barra 2, parte 2, en la que se describe un método de medir resistividad igual que el de antes, pero a través de este método de Wiener, que es, pues, una, la diferencia es que tienes cuatro electrodos en vez de dos y están equidistantes una distancia. Está basada, igual que la anterior, en la ley de Ohm, y la resistividad, pues, vendrá dada parecida, esta no es la ecuación, la veremos más tarde, pero vamos, básicamente es la misma que la anterior. Tenemos los aparatos y materiales, aquí tenemos un resistivímetro que tenemos aquí en el instituto, que se ha desarrollado aquí, conjunto a Geocisa, que es de muy fácil uso y de muy fácil aplicación en cualquier, tanto en probetas como en estructuras. Y vemos que, bueno, que ese resistivímetro lo que va a hacer va a ser aplicar una corriente entre los electrodos exteriores, o sea, las puntas exteriores, y va a medir un potencial entre los internos. Los electrodos, más o menos, deben de estar separados, son metálicos, y deben de estar separados unos, entre 3,5 y 5 centímetros. Esto, este que tenemos aquí, están separados unos, creo que son 3,5. Y para que cierre el circuito como antes y se puede hacer la medida, pues, necesitamos tener las esponjas húmedas y la probeta o el hormigón saturado. Como siempre, como antes, es igual, esta parte es exactamente la anterior, las probetas hay que tenerlas, o sea, las probetas que se ensayen hay que ser fabricadas de manera de la norma que tenemos ahí, que era la misma que la anterior, y los testigos igual. Y en esta parte, pues igual, no debe de contener a madura y la geometría debe ser cilíndrica con una altura mínima de 20 centímetros. El método de ensayo se hace igual, o bien por curado en obra durante 28 días sumergidas en agua, o bien a través del sistema de vacío y una cámara húmeda, como hemos comentado antes, entre 3 horas con agua y 18 horas. Y el método de ensayo, pues, es el que tenemos aquí. Es muy sencillo, es apoyar el resistivímetro en las generatrices justamente de esta probeta que tenemos aquí, que es cilíndrica, y ir midiendo una vez en cada generatriz, separada a 60 grados respecto de la generatriz. Y, bueno, pues el método proporciona una resistencia eléctrica que luego pasaremos a resistividad por los factores de forma como anteriormente. Se deben de tener las probetas saturadas y las esponjas húmedas. Los resultados, pues aquí tenemos dos tipos de resultados. Los que vamos a hacer en medios semi-infinitos o en estructuras en el exterior, que se basan todas en la ley de Ohm, y en el que vamos a tener que tener en cuenta un factor geométrico, que, nada, hace sobre todo referencia a la distancia de electrodos de entre las puntas del aparato. Y la resistividad en este caso será la resistividad del método de Wiener, es igual, va a ser al factor geométrico, por la resistencia eléctrica que nos dé el aparato. Y luego tenemos otra forma de medir, que es en probetas, en las que cambia un poquito más, porque al ser finita la probeta, pues vamos a tener que tener también, aparte del factor anterior, el factor geométrico, vamos a tener que tener un factor de forma. En la norma se tiene esta tabla en la que, según el tipo de probeta que se use, pues vamos a tener que tener, en relación también a la distancia entre puntas, vamos a tener que usar un factor para corregir esta resistividad. Y bueno, pues en esta resistividad vamos a tener una resistividad de la probeta que va a consistir en el factor geométrico por la resistencia eléctrica y por el factor de forma, que si os dais cuenta, pues va a ser la resistividad del método de Wiener anterior por el factor de forma. Y también se da en ohmiosmetro. Y bueno, pues esto ha sido un resumen así muy rápido de estos dos métodos de medida en hormigones. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Qué?